amigos qué tal cómo están espero que se envíen estamos aquí en otro vídeo más es el segundo vídeo de esta temporada no he podido traer los vídeos tan rápido como quisiera tener algunos problemas entonces pues lo estoy grabando a esta hora son las 10 de la noche hora del centro de méxico entonces a esta hora lo estoy grabando y espero que salga el día de hoy en que lo estoy grabando que es el miércoles 24 si no va a estar el día de mañana 25 pero espero tenerlo ahorita rápidamente entonces vamos a ir rápidamente como pueden ver vamos a ver el pase de temporada qué es lo que nos ofrece el pase de temporada tanto de recompensas gratis que son las de arriba como las recompensas premium que son las de abajo y si valen la pena o no espero que les guste y si les gusta y quieren apoyar el canal les agradecería mucho dejando su like suscribiéndose activando la campanita y este dejando un comentario en el vídeo todo eso ayudará el crecimiento del canal ya estamos cerca de los mil suscriptores así que les agradecería mucho por favor que se suscriban y activen la campanita porque voy a estar sacando más vídeos con estos vídeos iniciales de la temporada son bastante bastante espero bastante su apoyo en ellos y ya vamos rápidamente con el pase de temporada no pueden ver esto es lo que trae empezando por la parte gratis es en el primer nivel no tenemos nada pero en la parte premium tenemos el arma de esta temporada que del pase de temporada que es tumba delicada viene con su ventaja recipiente del traidor tiene una gran dispersión horizontal cuando se dispara desde la cadera los golpes finales con esta arma tienen la posibilidad de generar rastros iónicos los enemigos poderosos y los guardianes oponentes siempre generan rastros iónicos viene con cañón acanalado bobinas líquidas y su otro rasgo que es cascada tempestuosa que dice que tomara un rastro rastro iónico sobrecarga el próximo disparo de esta arma lo que ocasiona que electricia a los objetivos al impactar culata de acción rápida y pues los marcadores tanto de vanguardia como de crisol podemos poner un vanguardia uno de gambitos y reconstruimos el arma no estoy seguro si esta arma se pueda reconstruir en un futuro pero bueno aquí va a tener este su su diseño que está en el pase que ahorita lo vamos a ver al final y pues el catalizador que no sabemos que hace ya veremos si mejora algún perk de de el arma ya sea este o este entonces el diseño en general el diseño está bastante padre miren aquí lo vemos un poco más limpio se ve bastante interesante habrá que probar el arma pero lo veremos en un futuro entonces siguiendo con lo demás vamos a hablar del 1 al 10 los niveles entonces en el 2 tenemos módulos de mejora en el rango gratis y energía de sombra saqueada en la parte premium en la gratis tenemos lumen en el 3 y aumento de lumen ritual en el 3 premium en el 4 ya entendieron 4 premium y 4 gratis ya para que no lo repita y no me tarde de nada en la parte 4 tenemos módulo de mejora y núcleo de mejora en el 5 fragmentos de leyenda y potenciador de pequeño de experiencia de escuadra aquí tenemos 25 fragmentos y les recomiendo que por ejemplo si guardaron contratos de temporadas pasadas lleguen a esta parte al potenciador pequeño de experiencia antes de cobrar los contratos y vayan con un guardián a cualquier parte de del sistema solar menos en la torre vayan a europa acá al mundo trono a la luna a la zmi al cosmódromo a nesus a la ciudad ensoñada vayan a cualquiera de esas partes y una vez que aterricen cambien los contratos cuando lleguen al nivel 5 porque este potenciador les va a dar más experiencia les va a salir un iconito que dice que experiencia compartida o algo así y entonces con este 2% ya van a tener más y podrán subir más rápido su pase eso así que no cobre los contratos hasta aquí y también hasta que hayan obtenido el artefacto porque si no no van a subir los niveles del artefacto entonces en el nivel 6 tenemos lumen y tenemos este shader tomo desempolvado en el nivel 7 tenemos engrama del ververso y el potenciador pequeño de experiencia este es para para tú para ti como jugador este potenciador pequeño de experiencia en el 8 tenemos módulo de mejora y recursos en el 9 tenemos polvo brillante y lumen en el 10 tenemos fragmento de leyenda y el remate furia del gatillo el remate de cada temporada entonces ya siguiendo del 11 al 20 tenemos aquí módulo de mejora y potenciador de aventura de catalizador arfa luego aquí tenemos lumen y aquí tenemos fragmento de mapa de adicional que esta no es moneda como tal pero se podría decir que es lo que se va a usar en esta temporada porque es como temática de piratas así que vamos a obtener esto supongo que también jugando cualquier actividad pero ahorita del pase podemos obtener un fragmento luego en el en el siguiente tenemos engrama del eververso y armadura de los tesoros luego módulo de mejora y fragmento de leyenda luego núcleo de mejora en los dos luego lumen y potenciador pequeño engrama del eververso lumen módulo de mejora tesoro a la vista que esta es modificación para los sistemas de teletransporte de tu nave para que siempre aparezcas con estilo o sea que este es un efecto de teletransportación tesoro a la vista se abre como un cofre del tesoro cuando llegas bastante bien luego tenemos más polvo brillante y aquí otro paquete de recursos un engrama excepcional y aquí tenemos un bono de fragmento de leyenda por desmantelar incluso esta es otra cosa si van obteniendo armaduras o armas de leyenda que no vayan a usar y guárdenlas hasta que lleguen a nivel 20 porque una vez que lleguen a nivel 20 van a poder destruir esas armaduras y les va a dar 4 fragmentos de leyenda antes del nivel 20 les va a dar 3 ya sea de armas o de armadura entonces pues dirán no es mucha la diferencia entre 4 y 3 pero pues a la larga en todos los que vayas recolectando ya puedes haber perdido 10 fragmentos 15 20 fragmentos 30 entonces ya viéndolo en montón son bastantes fragmentos entonces si tienen armas o armaduras que no vayan a usar hasta que lleguen a nivel 20 desmantelenlos porque si no van a perder valiosos fragmentos luego siguiendo del 21 al 30 tenemos más módulo de mejora núcleo de mejora potenciador de aventura de catalizador lo mismo con esta parte tenemos dos potenciadores de catalizador así que yo diría que empiecen a hacer la aventura hasta que obtengan el segundo porque van a subir la aventura del catalizador bastante rápido la aventura sería obtener el arma que vimos al principio en los premium y en los demás jugadores la vamos a obtener más adelante y una vez que lleguemos a este nivel ya empezar a hacer el catalizador porque una vez que obtengan el arma pueden ir con banshee y banshee les va a dar la aventura del catalizador que tienen que hacer ciertos requisitos para obtener el cartizador y luego el catalizador tienen que llenarlo haciendo bajas como siempre se usan todos los catalizadores para que se complete y ya veamos en qué nos va a mejorar el arma entonces hasta que obtengan aquí los premium si ya tienen el arma yo diría que no la agarren hasta el nivel 22 y los free to play que la arma la van a obtener más adelante así que no va a haber problema en ese caso luego en el siguiente nivel tenemos una engrama de ververso lumen luego aquí ya no hay nada y armadura de los tesoros luego aquí tenemos una engrama de leyenda y un engrama excepcional en esta parte módulo mejora y potenciador otro potenciador de 2% luego es de escuadra luego tenemos engrama y aquí más polvo brillante tenemos acelerador de obra maestra de brazos de mataqueches esto significa que la armadura que vamos a obtener del paso de temporada va a tener un nivel extra por ejemplo si obtenemos no sé un brazo bien aquí si obtenemos un brazo como éste ahorita y nos dan dos puntos de usando ejemplo que no fuera excepcional si fuera en la armadura de leyenda aquí lo tenemos con dos puntos una vez que obtengamos esa mejora lo podremos obtener con tres puntos por ejemplo entonces no es no es tanto gasto no es tanta la diferencia pero miren por ejemplo ahí es lo que nos pide para mejorar el siguiente nivel nos pide dos fragmentos de leyenda y nos pide mil de lumen no es mucho material pero pues ya nos ahorramos esa inversión puede parecer tonto pero realmente puede ayudar bastante eso entonces una vez que entendieron esa parte que entendieron esa parte y vamos en aquí el acelerador luego tenemos polvo brillante y otro paquete de recursos tenemos un arma de leyenda es ley del forajido recuerden que aparte del arma exótica nos ofrecen dos armas de temporada que al principio las podemos conseguir solo del pase y una vez obteniendo las del pase ya las podemos conseguir en las demás actividades que jueguemos es una pistola y viene con compensador preparado cargador anexo detector de amenazas y trae un nuevo rasgo que es nuevo para esta temporada que es disparo voltaico recargar esta arma después de derrotar a un objetivo la sobrecarga durante un breve lapso lo que ocasiona que electrice con el siguiente disparo entonces ahora como cada temporada se va a enfocar en una subclase en esta temporada se está enfocando en la de arco o sea en la eléctrica para este perk supongo que lo podemos conseguir en varias armas de arco quizás en armas nuevas y espero que en armas viejas bueno que ya las les den un reroll algunas armas viejas también estaría bastante padre obtenerlo y aquí por ejemplo tenemos su rasgo de origen que es gancho derecho que dice que infligir daño cuerpo a cuerpo mejora la adquisición de objetivos y el alcance de esta arma por un breve lapso infligir daño cuerpo a cuerpo de nuevo prolonga el efecto o sea podemos usar un golpe cuerpo a cuerpo y va a mejorar el arma y si seguimos haciendo daño cuerpo a cuerpo el efecto va a durar más tiempo no sé cuántos segundos nos durará el efecto y si aparecerá un contador o algo supongo que sí para darnos cuenta y si hacemos más daño cuerpo a cuerpo ya podremos ir extendiéndolo este modificador entonces pues parece interesante habrá que probarlo y ver cómo funciona luego tenemos también un colibrí balsa de bucanero como les digo esta temporada será temática de piratas entonces habrá que echarle el ojo luego del nivel 31 al 40 tenemos fragmentos de leyenda otro fragmentos de mapa tenemos núcleos de mejora en grama del eververso aquí tenemos módulo de mejora y aquí está el arma si no quieren comprar el pase o no lo tienen más bien y este no no lo van a poder comprar o algo así el arma del pase la van a poder obtener de todos modos pero tendrán que jugar tendrán que llegar a nivel 35 y ahí la obtendrán ya para esta altura podrán este si compran el pase podrán obtener los modificadores de el catalizador que les da más este más velocidad para que lo complete y si no pues van a tener que jugar así sin los modificadores para que hagan el catalizador a su ritmo y esa podrá ser su aventura de temporada porque si no tienen el pase pues no podrán hacer muchas cosas entonces podrán mejorar su arma poco a poco podrán mejorar su subclase porque creo que cada temporada hacen que que la subclase que está en esa temporada le dan como una especie de aventura porque la vayas completan poco a poco como objetivos este free to play y así pues te entretengas en eso porque no tienes la historia no tiene las demás cositas entonces tenemos aquí potenciador pequeño para nosotros tenemos engrama del leververso tenemos más lumen tenemos acelerador de obra maestra de piernas mata queches es lo mismo que les enseñe del brazo pero ahora en las botas tenemos paquete de recursos polvo brillante y tenemos este shader moneda oxidada creo que no se ve muy bien por el diseño que tenga la armadura entonces espero que ustedes lo puedan ver mejor pero pues así lo muestro con mi armadura tenemos a otro engrama de la armadura tenemos núcleo de mejora engrama del leververso o rion de armaduras que aquí cuando ya obtenemos este nos tendremos como dice ahí la probabilidad de recibir apariciones adicionales de la armadura mata queches al completar actividades rituales ya sea este pruebas de osiris me parece estandarte de hierro o este el crisol normal jugando el crisol normal ahorita porque este es el símbolo del crisol o sea esas actividades este rituales que podemos jugar después nos va a aparecer las de gambito y las de la vanguardia entonces ahí también nos va a poder aparecer alguna pieza de armadura tenemos más fragmentos de leyenda aquí está la segunda arma de leyenda que está en la parte gratis pero pues la podemos conseguir los dos los gratis y los que pagan es una ametralladora pesada y es de disparo rápido es lo que no me gusta que tiene muy poco impacto ya si tiene una armadura de disparo más más fuerte es este una armadura de hace bastantes temporadas que creo que va a ser la mejor ahorita porque con todas las mejoras de arco va a venir muy bien pero bueno esta por ejemplo nos ofrece estrellado poligonal boca de cargadora bocinada un dado raudo que es otro rasgo de origen nuevo de esta temporada que nos dice aumenta notablemente el manejo y desmejora notablemente la adquisición de blancos como pueden ver aquí está la puntería asistida que es la adquisición de blancos tiene 63 de base pero supongo que cuando desenfundemos el arma va a bajar dice que baja notablemente la adquisición de objetivos supongo que sea por algunos segundos quizás nos baja la mitad o quizás más no lo sabremos y el manejo lo tenemos en 47 y si nos baja la mitad pues nos aumenta ese manejo en unos segundos y pues tendríamos bastante bastante manejo habrá que probarlo también para ver y de el mismo rasgo de origen que la pistola así que ya no se los voy a describir entonces esa es la segunda arma de esta temporada que solamente la podemos obtener del pase ya una vez obtenida del pase ya la podemos obtener jugando ya la actividad nueva de esta temporada y pues las actividades que solemos jugar ya sea crisol gambito este los ocasos asaltos ese tipo de actividades una vez que también nos salgan aquí en el pase con esta parte de los gorriones de armaduras entonces siguiendo ese mismo esa misma parte tenemos un potenciador de experiencia pequeño módulo de mejora en grama del eververso acelerador de obra maestra de clase de mataqueches es lo mismo que ya les he mostrado el paquete de recursos de destino polvo brillante la carcasa del expulsado bien bastante padre la carcasita muy bien el polvo brillante ya vamos del 51 al 60 vamos a la mitad y el vídeo se está haciendo bastante largo voy a tratar de ir más rápido aquí tenemos obra maestra de ley del forajido aumenta el nivel de todas las armas ley del forajido en un punto es lo mismo que va a pasar pero ahora con las armas nos va a dar algún perk especial en las armas en vez de tener uno tendremos dos ya sea algo de manejo lo que sea bueno no no de estadísticas no de estadísticas sino me refiero de perks que podemos usar como blanco móvil o los que ya vimos ahorita nos puede dar alguno extra en una columna y así pues tener dos en vez de uno tenemos otro fragmento de mapa tenemos núcleos en grama del eververso en grama excepcional otro en grama de armadura de los tesoros y aquí por ejemplo el cifrado excepcional nada más pueden tener uno guardado en su inventario si no se gastan ese no podrán cobrar este y aparte sure trae uno cada fin de semana para que lo compren y si quieren obtener alguna arma de temporadas pasadas en la torre la podrán obtener pero solamente pueden llevar uno en el inventario así que pues corran a gastarse el que tienen en su inventario y si no pues ya podrán agarrar este o comprarlo con sure así que buena suerte en eso tenemos potenciador de experiencia de escuadra otro potenciador y aquí ya nos aparece la armadura que no se las voy a mostrar porque como no no está toda cada personaje les va a mostrar una parte de su armadura en si es cazador hechicero en este caso yo soy titán y aquí están los brazos tenemos el acelerador de obra maestra de pecho ya vimos para qué es paquete de destino aquí tenemos las botas aquí tenemos polvo brillante luego del 61 al 70 tenemos más o menos lo mismo bonificación de obra maestra de paso de plank todas las armas paso de plank es lo mismo que ya habíamos visto de las armaduras pero con las armas módulo de mejora prisma de mejora en grama del verveso aquí está el diseño universal que también no se los voy a mostrar porque pues me gustaría mostrarlo de toda la armadura y no nos lo muestra todavía tenemos en grama excepcional en las dos tenemos potenciador de experiencia pequeño aquí tenemos el distintivo tenemos en grama del verveso el acelerador de obra maestra del casco el paquete de recursos aquí tenemos otra otra parte de los tesoros pero ahora son coordenadas se combina con los fragmentos del tesoro para completar el mapa entonces los fragmentos que nos han dado antes los tenemos que combinar con este material y como pueden ver son 50 del material no sé si cada fragmento del tesoro usará uno usará 10 o cuántos usará de este material de las coordenadas y supongo que también lo podremos ahí como pueden ver en la parte de abajo dice las coordenadas de tesoro se obtienen completando asaltos partidas de crisol gambito y otras actividades supongo que las misiones de historia este la nueva actividad que va a estar esta temporada supongo que ahí vamos a ir obteniendo estas coordenadas y vamos a ver cuánto gastan en los fragmentos de tesoros pasando de la parte 71 al 80 tenemos el gorrión de armas que es lo mismo de las armaduras pero ahora con las armas y lo vamos a obtener en las actividades rituales es lo mismo tenemos prisma de mejora en grama del reverso el diseño universal tenemos en grama excepcional estandarte de incursión que este es para ponerlo en algunas actividades donde vamos a enfrentar a algún jefe y este estandarte nos recarga tanto todas las armas si nos hacen falta balas sobre todo pesadas o especiales y nos recarga nuestro super al completo si nos falta algún cachito o nos falta todo nos lo va a rellenar al completo antes de empezar la actividad así que son bastante buenos estos y es una buena recompensa tenemos potenciador pequeño de experiencia en grama del reververso peto de mata queches más polvo brillante paquete de recursos de destino aquí tenemos este gesto capitán victorioso con la cabeza de goal me parece que es el que estamos pisando y pues cuando lo paramos ya deja de ser el gesto tenemos más polvo luminoso aquí hay otra cosa que quiero remarcar creo que esta parte del gorrión de armas nos dice que es en actividades rituales o sea que ya está considerando tanto vanguardia como gambito como crisol y pues los ocasos también todo entonces ya lo que nos salió en la parte de atrás de las armaduras ya considera también el crisol gambito la vanguardia y todo eso porque ya acá ya vamos a llegar a la parte final y ya no nos va a mostrar más de estos gorriones miren gorrión de armas avanzado otorga una mayor probabilidad de recibir apariciones adicionales de ley de forajido y paso de plank o sea esto nos mejora todavía la posibilidad de obtener las armas del pase en las actividades rituales aquí tenemos este lumen el diseño de el distintivo tenemos engramas del leververso módulo de mejora aquí tenemos fragmento ascendente potenciador de escuadra pequeño casco el engrama del leververso engrama excepcional paquete de recursos fragmento ascendente polvo brillante y ya llegando al último del pase tenemos engrama del leververso tenemos el diseño universal de pecho tenemos fragmentos de mapa que ahora ya nos da 5 no solo nos da 1 ahora nos da 5 tenemos engrama del leververso estandarte de incursión fragmento ascendente paquetes de recursos polvo brillante engrama del leververso diseño del casco engrama excepcional tenemos un gesto excepcional que nos abre miren lo que podemos obtener un tesoro pirata y por último tenemos el diseño del arma del arma de esta temporada mausoleo de vanguardia entonces miren cambia el diseño más colorido más estilizado más parejo porque ya todo se ve igual como les digo entonces este es el diseño y por último tendremos 2000 de polvo brillante tenemos también los desafíos de temporada que aquí nos muestra por ejemplo los desafíos de la semana 1 que son estos los que a mi me parecen más importantes son estos y así a los que nos dan polvo brillante nos pueden dar entre 150 y 300 de polvo brillante así que hay que tenerlos mucho en cuenta estos nos servirán mucho y aquí por ejemplo esta parte de aquí nos da estima que es otro material no sé si mejoraremos algo en el CERN también entonces este puede ser material para mejorar la mesa de trabajo o de guerra en el CERN que vamos a ocupar supongo y aquí por ejemplo nos muestra desafíos de temporadas anteriores aquí todavía nos está mostrando la temporada de los renacidos que yo no la tengo todavía completa y por ejemplo la temporada de los atormentados la temporada pasada que si la completé bueno completé las cosas más importantes para obtener el polvo brillante entonces si completé lo más importante y por eso ya me está me faltaron como 3 3 cosillas pero no daban ni polvo luminoso ni algún material para la mesa de guerra entonces pues ahí las dejé y de todos modos completé lo importante para obtener por ejemplo aquí no nos muestra todavía para obtener esta parte cuando pasan 10 semanas nos va a mostrar todos los desafíos y una vez que completes la mayoría que son los importantes aquí tienes nos pide 75 desafíos completados nos va a dar una gran pila de polvo luminoso que son alrededor de 500 de polvo luminoso también no es que sea tanto yo pensé que iban a ser 1000 o 2000 de polvo luminoso y realmente no fueron 500 en el desafío en la temporada pasada 500 o 600 no pasó de 1000 el chiste es que no pasó de 1000 así que pues esa es su gran pila de polvo brillante pero bueno de todos modos sigue siendo una muy buena opción para tener bastante polvo brillante como pueden ver yo aquí tengo 14.238 de polvo brillante tenía 10.000 por eso digo son como 500 y algo de polvo brillante no es que sea tanto pero a la larga pues sigue siendo bastante lo que te da el pase más los desafíos este si te da una buena cantidad de polvo brillante entonces pues ya voy a dejar el video hasta aquí porque se ha hecho bastante largo entonces hay que editar esto pues espero que les haya gustado si les dice así pues les agradecería su apoyo dejando su manita arriba compartiéndolo suscribiéndose y activando la campanita eso ayudará mucho al crecimiento del canal también chequen mis redes twitter, facebook, instagram, tiktok y mi canal directo todo está en la descripción que ya vimos todo lo que nos ofrece el pase pues a mí me parece un poco flojito el pase me gustaría que pusieran plata como en otros juegos que te regalan no que no que te den no sé este que te den en el pase gratis que te den 200 de plata y en el premium que te dieran 500 me parecería bastante correcto o ya juntando los dos pases tanto el gratis como el premium que en total sean 500 de plata pero ya deben de poner plata para que si se compra el pase con plata pues gente que no puede comprarlo tarde unas 3 o 4 temporadas en obtener su primer pase me parecería una buena opción que hacen muchos juegos que te regalan un poco de moneda que se compra con dinero real para comprar los pases y si pues te gana la ansiedad pues compres algo de la tienda que es en plata como ya les había mostrado en el video anterior te daría bastante padre eso pero pues todavía no lo implementa Destiny ya veremos si en algún futuro lo hace como les digo hasta aquí lo voy a dejar y pues espero que les haya gustado y apoyen todo lo que ya les dije todo está en la descripción y bueno sin nada más que añadir nos vemos en el siguiente video amigos hasta luego Música 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 Gracias por ver el video.